Se da la partida de la quinta del programa Mil Metros en la distancia. Toma la punta Opie Wiener. En el segundo lugar se va ubicando Negro Ochoa. En el tercer puesto, muy cerca, El Bucanero. En el grupo se aprecia por el centro de la pista a Sabelón. Opie Wiener adelante, va mejorando, Eurocopa pasa al segundo lugar. En el tercer puesto ha quedado El Bucanero, cuarto, marcha Sabelón. En el quinto puesto, Almoraima. Faltando 300 para la meta, Opie Wiener es el que marcha en la delantera. Opie Wiener llevando tres cuerpos de ventaja. En el segundo lugar ha quedado El Bucanero. Último 100, Opie Wiener en la punta. Opie Wiener llevando dos cuerpos de ventaja. En el segundo lugar, El Bucanero con Eurocopa, con Almoraima. Opie Wiener primero, llega a la meta. Segundo en línea, Mi País Inventado, junto con Negro Ochoa. Muy cerca, remata Almoraima. Encima, El Bucanero, Sabelón. Muy cerca, Warlock Sainz. Gana la quinta carrera de programa el número 8, Opie Wiener. Con Jorge Luis Panaijo. Núpera 30, Opie Wiener.